¡Aplausos! 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 Atravesando el pasado ¡Aplausos! Al sombre su gran coleto ¡Aplausos! Camino a tiempo olvidado ¡Aplausos! Por viejas rutinas Estantes de la esquina No saben tener ¡Aplausos! Que en sus aventuras Vivió la locura De amor y su sed Tumbo flaco Tranqueando en la tarde Sin aliento El chirro a su cancha Fue atrasado En el último atarde Bajo el sol De la calle callao ¡Aplausos! ¡Aplausos! El alón del sombrero Ya le sigo A la vieja canción Pues no creen al amor Y viajeros Para el coche De su corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Cargando sombra Y recuerdo ¡Vamos! Atravesando el pasado ¡Vamos! ¡Al sol de su trampoleto! ¡Vamos! Camino a tiempo olvidado Vamos por viejas rutinas, tal vez una esquina nos llame en él Vamos en sus aventuras, viviendo tan locura de amor y sufrir